Padre bueno y bendito te damos las gracias por este día que nos has regalado especialmente por el don de la vida, te pedimos que en esta caminata dirijas tu nuestros pasos que protejas a todas las personas que van a caminar, que vayamos y lleguemos con bien a nuestros hogares te damos gracias por toda esta hermosa creación que nos has regalado y te bendecimos cada momento y gracias por todas las bendiciones, amén amén alicia alicia segunda y eliseo y Fabian allá atrás alicia de la vacuna alicia de la vacuna eliseo y la vacuna alicia de la vacuna alicia alicia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Alicia, ¿estás comiendo? Miren, aquí está. Sí, aquí está. Feliceo, lo recomiendo también. Gracias. 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 Gracias.